Cuando yo le dije que lo iba a ejecutar, lo voy a ejecutar penalmente, lo voy a ejecutar judicialmente, lo voy a ejecutar moralmente y lo voy a fusilar para la historia porque este señor debe desaparecer. Bienvenidos, estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima y por supuesto estamos a nivel nacional. Como les había adelantado, estamos con el general en retiro del ejército peruano, Wilson Barrantes. Ya yo les he contado cuál es toda esta presentación y les he puesto en contexto de qué estábamos hablando. General, ¿qué es lo que usted nos ha venido a decir? En primer lugar, señora Karina, quiero expresarle mis disculpas por la exaltación motivo de tal infundio de este sujeto que estaba sentado ese día acá. Así a usted y a todos los radio oyentes, les expreso mis más profundas y sinceras disculpas porque yo siempre, como estaba acá en Exitosa en varias oportunidades, creo que el público se merece el respeto. No, creo que es comprensible, ¿no? Es decir, están hablando de un delito de verdad, de los más bajos. De los más bajos y de los carroñeros. Entonces, ante eso, yo me he permitido realizar la búsqueda inmediata pagando las tasas, los aranceles que se cobran en los módulos de atención al cliente y he obtenido los certificados de antecedentes penales, antecedentes judiciales, antecedentes policiales, la visita al sistema fiscal, al sistema policial y no existe ninguno de los infundios que este señor ha hecho. Por lo tanto, él ya cometió el delito de calumnia y difamación agravados, en primer lugar. En segundo lugar, falsificación de documentos, porque esos documentos los ha falsificado. Y él me está escuchando, porque yo ya le he dicho, me he retenido de no ir a buscarlo porque es probable que mi reacción hubiera sido de otra naturaleza. Entonces, en eso quiero decir, claro, lo voy a querellar. Y en segundo lugar, quiero decirle que él ha hablado de que hace inteligencia estratégica. Muy bien, la inteligencia estratégica, señora Karina, es información útil para que el presidente constitucional de la República y los ministros puedan tomar decisiones de carácter, derechos humanos, políticas de seguridad, ver las amenazas y algo que le favorezca al pueblo. Ese legajo carroñero que ha traído este señor acá, indudablemente no tiene nada que hacer porque eso ya no es inteligencia ni estratégica ni operativa. Eso es carroña, basura pura que este miserable que ha venido acá. Y si me está escuchando, ojalá que en su ser interno, por lo menos opte por lo que hacen los caballeros y los varones, suicidarse. Porque él ya con esto, cuando yo le dije que lo iba a ejecutar, lo voy a ejecutar penalmente, lo voy a ejecutar judicialmente, lo voy a ejecutar moralmente y lo voy a fusilar para la historia porque este señor debe desaparecer porque lo que ha hecho es bajo. Eso no lo hace un hombre de bien y sobre todo alguien que vistió el uniforme en la patria y lo sabe lo peor de todo, que lo hace el día 4 de diciembre, fecha de los 206 años del natalicio del gran mariscal del Perú, don Francisco Bolognesi Cervantes. Hombre que responde al honor y al deber. ¿Qué honor tiene este individuo que ha venido a sorprenderle a usted con la finalidad de que, ahora sí entiendo que lo que he evitado es que yo llegue, ¿para qué? Para que ellos continúen medrando con lo que vienen haciendo. Y para mí no me cabe duda que eso está en camino. Entonces, lamentablemente, han tratado de sorprender al presidente de la República. No ahora, porque esto no es el primer camino, solo que ahora ya lo me enteré. Fíjese, ahora yo me entero porque el día lunes de la semana pasada... ¿Quién está hablando usted? Está hablando de Gustavo Bobbio. Muy bien, él nos presentó unos files que inmediatamente nosotros los presentamos porque aquí no le guardamos el secreto a nadie. Muy bien, usted se enteró porque yo leí los files. Sí, por supuesto que sí. Y por supuesto, inmediatamente, los periodistas que sabemos que la Dini no es santa y que hace files, queríamos saber si es que este files estaba hecho con información falsa y usted nos está diciendo que la información es falsa. Falsa, totalmente. Es falsa. Usted nos ha traído aquí la consulta de casos fiscales a nivel nacional y no tiene varios de los delitos que yo leí. Todos los delitos no los contiene. Además, el principal que a usted lo ofuscó, el de pornografía infantil, no está aquí. No existe. Y usted me ha traído... No existió nunca. Incluso es del mismo día, dice la hora, dice los sellos de agua. Aparentemente, este es un documento original, ¿no? Es cuando tú vas, pagas y te dan el documento con los sellos y tiene la apariencia de ser original. Yo siempre digo eso porque cuando yo voy y lo saco, puedo decir, ese es el documento. Definitivamente. Muy bien. Entonces, esto tiene la apariencia de legalidad porque tiene todos los sellos. Tiene absolutamente todos los sellos y esto lo puede sacar usted. Y usted me dice que lo ha sacado. Y un detalle más. Las instituciones como la Dirección de Inteligencia Nacional están conectadas interinstitucional. O sea, bastaba que ponga él mi número de DNI, que lo tienen porque han entrado, mire. Claro que lo tienen. Entonces, definitivamente, él no ha debido cometer ese delito porque él podía haber accesado y él sabe que eso es mentira. Entonces, además de todo eso, le quiero decir también que acabo yéndome acá a dejar el acceso al RENIC para determinar cuántas consultas han hecho respecto a mi información personal. Porque ya en una anterior oportunidad salió mi nombre de visitas que habían hecho, entre otros políticos, a internet, para verificar a qué hacen o para qué definen. En este caso, hoy sí, me doy cuenta que esto lo han hecho. Y él, sobre todo, ha sido el principal preocupado para que esto sea así. Mire, hay algo más. En anteriores oportunidades que me ha citado el señor presidente, hacían una campaña periodística, sacando que el general pertenece al Movadej, el general y tal cosa. ¿Con qué finalidad? Impedir asustar al presidente. Dígame, ¿por qué ustedes me hablan del presidente de la República? Antes ya le habían fabricado un faíl. Sí, claro, ya vienen de atrás. También con los mismos delitos que yo leí con otros delitos. Progresivamente han ido avanzando. No eran delitos trascendidos. Le dejaban, no, el señor forma parte del Movadej, el señor hace tal cosa, el señor ha hecho tal cosa, es corrupto. Y es decir, todas las oportunidades que ha habido, siempre sacaban una documentación como esa y lo lanzaban. Ellos mismos lo han fabricado. Porque no hay en otro sitio y además no le costa. Mire, la Constitución Política, en el artículo 139, inciso 13, bien claro nos dice a nosotros que es un principio del sistema jurisdiccional que las sentencias que tienen ejecutoria consentida, prácticamente a uno lo ponen como un querubín. O sea, la amnistía, el indulto, la precarición, tienen la expresión de cosa juzgada. Entonces, a estos señores les hace tabla rasa de todo, meten cosas que no existen, fabrican y acá hay principio de legalidad. La Disney acá en la ley de fortalecimiento del sistema de inteligencia tiene que, una cosa muy sencilla, por ejemplo, ¿para qué es útil esa información? No es útil para el Estado. Eso que han fabricado no es útil porque no está en su nivel. La pertinencia no es útil. El principio de legalidad, ¿qué legalidad es eso? Se han violado la Constitución y las leyes. Al presidente lo hacen incurrir en eso. Entonces, hay una serie de delitos que se están incurriendo, cometiendo, cuando no abarcan o se quedan en sus funciones. Malversación de fondos y una serie de delitos que ya sabrán los abogados. Dígame, usted ha dicho que Bruno Pacheco le pidió 200 mil soles. Eso ya se sabe. Pero usted, cuando ha sido llamado por el presidente de la República, ¿ya sabía que había una oficina de la DINI instalada en Palacio de Gobierno? Eso nos dijo Bobbio aquí, que eso es lo más normal. ¿Es lo más normal? Miren, no puede ser normal, pues, por una sencilla razón. La Dirección Nacional de Inteligencia se dedica a hacer análisis del más alto nivel, inteligencia estratégica. Cuatro fulanos que operan una máquina dentro del Palacio de Gobierno, ¿qué inteligencia estratégica van a hacer? Tiene otra finalidad. Y este señor ha sorprendido al país, porque ha dicho que sí, que era normal hacer eso. Si alguien hubo o tuvo o pretendió poner a alguien en una oficina, es anormal, porque no sirve para nada. Y al costado está la presidencia del Consejo de Ministros. Ahí hay cartas en donde dicen dónde están los conflictos sociales, los problemas mineros, está quién es y todo lo que quiere el presidente, lo pide ahí al costado, o se va, o llama a la autoridad correspondiente, el ministro del interior, y se lo dan, ¿a qué le van a impedir? ¿Para qué serviría esto? ¿Para qué serviría esta oficina de la DINI? Simplemente para controlarlo al presidente, para extorsionarlo. Ahora, yo no sé si... ¿Cómo para controlarlo, extorsionarlo o meterle miedo? Para meterle miedo. Pero, lamentablemente, como el presidente y como todos los presidentes casi no conocen de cómo funciona el sistema de inteligencia, es para mí, tengo el derecho a presumir esto, lo han estado extorsionando al señor presidente de la República. Y es una pena que estos funcionarios solamente han estado mirando plata. Ahora yo veo que no sé quién es el muñeco parlante de quién. Véder Camacho de Bobbio, o Bobbio de Véder Camacho, o ambos el muñeco parlante del jefe LADINI. Porque coincidentemente, en una entrevista que tuve el día martes en Canal 5, a las 10 de la noche, el señor dijo que yo me fui retirado de la posibilidad de ser, porque había una denuncia por las mismas tonterías que ha presentado este señor. Entonces, quiere decir, ahora yo me doy cuenta que todo esto sale de la fábrica, fábrica de maldad, fábrica de lodo, toda esta situación. Y esto hay que cortarlo. Y la solución es a qué exhorto al presidente de la República, si nos está mirando, que tome una decisión. Que lo vote por la puerta falsa a estos sujetos, porque le están haciendo daño a él, aparte del sistema. Entonces, para usted es perfectamente lógico que sí le estén dando plata de alguna manera a Vladimir Serrón de la caja chica de LADINI, haciéndolo pasar como un agente. Mire, los gastos reservados han existido, existen y seguirán existiendo porque es para obtener información de otra naturaleza. Y han sido malversados siempre. Siempre ha sido malversado. Desde la época del 90 al 2000, no me van a decir que ha sido el paraíso. Había reparto de dinero en sobres y todo el mundo lo sabe. ¿Para qué? Para maletear a la gente, para hacer tontería media en los medios, etc. Eso ya lo conocemos. Entonces, estos señores están repitiendo lo mismo del 90 al 2000. Con la diferencia que antes había una gran organización criminal, ahora hay una organización criminal de pirañas, de pájaros, fruteros, que se comienzan a pelear entre ellos por un centavo. Entonces, lo mejor, lo más recomendable es que los voten, que los echen. ¿Por qué? Porque le están haciendo daño al sistema. Y además, al señor presidente le están haciendo daño a él. Que lo entienda así, que no sienta lástima ni pena por estos pájaros fruteros. Porque lo que han hecho es grave. Y así como han hecho eso conmigo, que por suerte yo no soy funcionario ni trabajador, pero lo harán con él en algún momento y lo van a extorsionar. Porque ¿qué finalidad tiene que estén ahí cuatro o tres funcionarios dentro del Palacio de Gobierno? Si no sirven para nada. Están más allá para chuponearlo, para saber qué hace. Lo peor de lo peor puede ser lo que han hecho con él. Y eso lo estamos mirando. Pero ¿sí pueden darle la plata a Serrón y a otros más? Porque hay uno más también, Rojas. A mí me han comentado que pagan agentes como Coyac, agentes como Teli Zavala. Entonces uno pues comienza, ¿a quién le han pagado? ¿Quiénes son los Coyac, los Teli Zavala o cuántos más hay? Y que le ponen los nombres en función de ciertas características. El francotirador, el E... O sea, eso pues estamos en lo mismo. Y por eso nos damos cuenta que no hay una sola comisión investigadora en provecho de que el Perú se entere de todo esto. No hay nadie, nadie se ha indignado. Y por ejemplo, ¿cómo es posible que todos los militares que han salido a marchar, la mayoría de militares que han salido a marchar, nadie se indigna por el crecimiento del narcotráfico, nadie se indigna por esto, nadie se ha indignado por los Bacamaya Leaks, el activo crítico más importante del Estado peruano es la información, el señor presidente de la República. Pero estamos en un lío de pirañas abajo y eso lo dejamos del lado. Y se ha perdido información del más alto nivel y nadie dice nada. Y eso, la responsabilidad del de direccionar esto es justamente la Dirección Nacional de Inteligencia, donde tiene a los peores agentes que hemos tenido a lo largo de la historia. Este grupo que hoy día está en la DINI, desgraciadamente, habrán buenos, me reservo por lo bueno, pero lo que han hecho refleja la peor de las calañas que hemos tenido en inteligencia a través de los últimos 30 años. Usted me ha dicho y me ha traído aquí los certificados judiciales, los antecedentes penales no tiene, antecedentes judiciales a nivel nacional no tiene, policía nacional, antecedentes policiales no tiene, pero me he quedado con una consulta por sus declaraciones y me dice que cuando ya termina una sentencia o le dan por archivado algo, uno queda como un querubín. Así es, exactamente. Eso me ha dicho. Sí, ¿por qué? Es decir, no, yo entiendo porque ya pagó la deuda con la sociedad o porque lo han declarado inocente. Así es. ¿En algún momento ha tenido una denuncia por pornografía infantil? No, nunca, nunca, nada, absolutamente nada. ¿Alguien le ha dicho, le ha endilgado, le ha señalado, usted consume pornografía infantil, por eso los de la DINI lo pueden mirar, ¿no? Claro, puede ser, pero a mí nadie me ha denunciado, no tengo ninguna denuncia, ni tengo, digamos, procesos penales. No, pero ellos de repente sí saben porque están detrás de usted. Pero ¿cómo van a saber algo? Para que sepan algo, tiene que haber habido una denuncia, tiene que haber habido algo, una... Un chuponeo. Un chuponeo tiene que haber, claro. Eso, y de repente lo chuponean. Señora, mi vida diaria está como analista político, formo parte de varios colectivos, como ellos mismos han, digamos, investigado. No le pueden sacar eso después. No, que me van a sacar absolutamente nada, señora, no me van a sacar nada. Por eso es que mi indignación es múltiple. ¿Por qué? Porque lo que han hecho estos, bueno, malos hijos de patria, es justamente eso, con la finalidad de asustar. ¿Y por qué asustar? Porque son dos personas, el esposo y la esposa, son cristianos, nazarenos, entonces tienen una visión de la sociedad y de la vida de una manera distinta. A ver, un ratito, usted todavía, por lo que me dice, ¿usted todavía cree ciegamente en Pedro Castillo y su esposa? Mire, yo no es que crea ciegamente en Pedro Castillo y su esposa, nos estamos refiriendo a los aspectos de la vida humana. En ese sentido, yo tengo familia que ha sido criada de la mejor manera, que han pasado los 100 años, 103, 104, por gente de buen corazón. ¿Usted trabajaría en el gobierno de Pedro Castillo? No, no, yo no tendría por qué decir si trabajaría o no trabajaría, porque además, ya después de todo esto que ha pasado, para mí la situación es bien complicada. ¿Por qué? Porque la única forma de que pueda limpiar el presidente de la República todo esto es echando a la gente, no hay otra. Si por el lado que conocemos hace una limpieza, una derratización completa y vota a todos los responsables, bueno, pues, tendrá que asumir su responsabilidad. Y cualquiera que encuentra una situación como esa, como patriota puede trabajar. Él, yo, cualquiera, no hay ningún problema. Lo que se trata acá, señora, es que yo he venido justamente porque mi indignación, producto de que de por medio esté el honor de la persona, de por medio está, digamos, el intento de querer avasallar a alguien por evitar de que alguien vaya a descubrir cosas, fabriquen lo que acaban de hacer conmigo. Y, como le digo, no corresponde a presentar fallas, lo más grave que ha hecho, porque ellos no tienen esa capacidad. O sea, ahora hay que pedir no solamente antecedentes penales, judiciales, policiales, sino que hay que pedir antecedentes a la DINI. No, pues, eso no existe. Muy bien. Entonces, ¿por qué han hecho eso? Es una fábrica de maletas. De maletas. Así es, maletas. Muy bien, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el general en retiro del ejército peruano Wilson Barrantes respondiendo a Gustavo Bobbio, que es jefe de asesores de la DINI. Y, además, nos ha dicho algo muy importante, que no debería existir esa oficina en Palacio de Gobierno. ¿Y usted sabía que existía? ¿Era Vox Populi? ¿Todo el mundo lo sabía? Bueno, en algunos medios siempre se ha hablado que existían esas oficinas. Siempre se ha hablado. Así que, en lo personal, nosotros, en los ministerios, la ley contempla que debe haber oficinas de enlace en los ministerios. Oficina de enlace. Pero no es en Palacio de Gobierno, tiene que haber una oficina en el segundo piso para poner equipo de interceptación, para poner polígrafos. ¿Para qué? ¿Para identificar a los que visitan al presidente de la República? No creo. ¿A los embajadores aquí? Y, además, que al costadito tiene a la PSM, donde le pueden dar toda la... Dar todo lo que necesite ahí. O los ministros que los llaman y se vienen, tienen que venirse por su función. Pero no le dé la DINI. Muchas gracias, General, por estar aquí. No, gracias a usted, Karina. Y, en verdad, yo me siento, como siempre, complacido de haber tenido la oportunidad de, en el acto, haber dicho la verdad. Y ahora que usted me ha recibido y les dejo toda esa información, y usted la puede verificar y puede pedir los antecedentes que creo que sea conveniente. No tengo ningún problema por mi parte sobre mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted también.